No les vio ni su familia. Este era el comentario más repetido en redes sociales ante el dato de audiencia que tuvieron las campanadas de radiotelevisión de Castilla y León, RTVCYL. Esta cadena privada de ámbito autonómico obtuvo un 0,0% de ser en el minuto de las campanas, según las cifras de Cantar Media, la empresa que registra las audiencias de televisión en España. Lo cierto es que, según nos explican desde la compañía, puede que sí les viera bastante gente, familiares, amigos e incluso más. Que una cadena obtenga un 0,0% de ser es mucho más habitual de lo que parece, dice la Bern por teléfono Arantxa Lázaro, ejecutiva de cuentas de Cantar Media. El 0,0% de RTVCYL captó atención en Internet por un tuit de la guerra de los medios programa de radio de la Universidad Complutense, retuiteado más de 8.500 veces en tres días desde el 2 de enero. Una usuaria de esta red social dejó claro que, al menos su madre, acompañó a RTVCYL durante las campanadas. Qué gracia, llego ahora a este tuit, tuyo porque lo citan en el país cara sonriente, y puedo dar fe de que mi madre vio las campanas de Castilla y León, le hacía gracia que fueran de un pueblo de Soria, y las vio en Vitoria, a donde llega la señal no sé por qué. Editora con carrito, arroba editora, 4 de enero de 2018 Poco después, la misma cuenta de Twitter compartió el dato de las campanadas de la 7TV región de Murcia, otro 0,0%. ¿Cómo es posible que salga un 0,0%? Cantar Media mide la audiencia de España con audímetros, un aparato conectado al televisor de miles de hogares. Cada miembro de la familia cuenta con un botón especial en el mando para saber qué ve en cada momento, explica El País Televisión. Según Lázaro, hay 4.755 hogares con audímetro en España. Lo que se vea en esos televisores, y no en ningunos otros, es lo que luego se ve reflejado en los informes de audiencias. Esos 4.755 audímetros son la muestra con la que se estima lo que se ve en 18.395.000 hogares españoles. Cantar Media estima que en esos hogares hay 44 millones de televidentes potenciales, es decir unas 2,4 personas por vivienda. Lázaro no revela cuántos audímetros hay en cada comunidad autónoma, pero sí aclara cuántos se encuentran en Castilla y León y en la región de Murcia, 300 y 215. Son unos pocos centenares. Es muy probable que hubiera personas que estuvieran viendo las campanadas en estas cadenas autonómicas, pero que ninguno de los castellano-leoneses o murcianos con audímetros conectaran en ese momento. El detalle de los datos, según explica Lázaro, indica que a las 11.55 había unos 1.000 hogares viendo RTVC y L. Un minuto después, cero, para que salga esa estimación calculo que habría unos tres panelistas viviendas con audímetros viendo el programa a las 11.55, comenta Lázaro. Las autonómicas, muy penalizadas las cadenas de ámbito regionales o locales, con audiencias menores que las grandes a nivel nacional, sufren mucho más cuando les abandona un espectador con audímetro. Es cuestión de matemáticas, si hay 100 panelistas viendo una cadena, que se vaya a uno afecta poco a la estimación, si hay dos personas, si se va a uno pierdes la mitad de tu dato de audiencia, que no de tu audiencia. A las cadenas pequeñas les afecta más cuando deja de verles un panelista, las cadenas de televisión grandes tienen datos de audiencias más estables, explica Lázaro. La experta en audiencias asegura que los 0,0% no son patrimonio de las cadenas pequeñas. Las televisiones nacionales también obtienen este dato de vez en cuando, y de madrugada, es muy normal que no se registre a nadie viendo estas cadenas, asegura. Un 0,0% de audiencia es, en el argot, televisivo, un 0 técnico. Las cadenas pequeñas de la TDT obtienen este dato de forma habitual en horarios diurnos, imagino que esta vez ha llamado la atención porque eran las campanadas, añade. Pero esto no quiere decir que en caso de aumentar el número de panelista mejorasen las estimaciones de audiencia, no tiene por qué. Hay una empresa, AIMC, la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, autores del EGM, Estudio General de Medios que audita nuestro trabajo constantemente para satisfacer a nuestros clientes, que son las televisiones. Esta empresa se encarga de comprobar que la muestra es representativa, que no se ha realizado una selección inadecuada. Así, que haya 350 paneles en Castilla y León en vez de 300 no cambiaría los datos. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de ver. Gracias.